¡Ahí está saliendo! ¡Se llama Patrillo! ¡Patrillo! ¡Trábelo Patrillo! ¡Trábelo! ¡Que se vea! ¡Eso! ¡A Luzalo Patrillo! ¡A Luzalo! ¡A Luzalo! ¡A Luzalo! ¡Están ellos te ve��! ¡Cabras chicos! ¡Vamos a este Patrillo! ¡No se vaya a brincar criaturas! ¡Vamos a checarlo por ahí a este Patrillo! ¡Hay nadie se montre! ¡Saludos a la familia Rico! ¡Se llama Pinkuino! ¡DSESQUER vision que mete! ¡Ahí está! ¡Tábelo Patrillo! ¡Que scholarships! ¡Aplauden! 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 ¡